Vidiana Canosa va a denunciar a Elegante. Todo comenzó con el cruce que tuvieron ayer por redes sociales la conductora con el cantante Elián Valenzuela, cuando Canosa criticó a un nene fan de Elegante en una foto que le habían sacado en un show que hizo en Tecnópolis y el cantante de Cumbia 420 le contestó duramente por historias de Instagram. Hace unas horas, Vidiana Canosa vio la respuesta de Elegante y decidió denunciarlo por violencia de género, colocando lo siguiente en su cuenta de Twitter. Ante las repudiables y violentas expresiones vertidas por Elegante, hago saber que iniciaré con mi letrado el doctor Juan Manuel Dragani, la denuncia correspondiente por violencia de género, como así también querella criminal por los delitos de calumnias e injurias. Por su parte Elegante en apoyo y defensa al niño, puso la foto como perfil en su cuenta de Instagram.